Aquí es sensibilizar y concientizar acerca de esto que tú mismo decías, de que el trabajo en determinadas edades no se puede realizar. Nuestro país ha suscrito convenios internacionales de trabajo, por tanto la edad mínima para comenzar a trabajar son los 15 años, salvo que sea un aprendizaje, algo muy guiado con un tutor, un padre, un familiar, y que a los 18 años, antes de los 18 años, no podemos realizar trabajos peligrosos. Por eso el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, que es de carácter nacional, ha trabajado en este listado, que es una actualización, porque teníamos ya una resolución de INAHU del año 2006, y hemos trabajado en forma cuatripartita, esto es además del gobierno, el PICNT y los empresarios también están trabajando en la red de ONGs del tema, y hemos logrado que saliera la semana pasada, de alguna manera, esta resolución que va a ser muy útil. Y la otra pata, digamos, del proyecto que estamos presentando, que es con la Corporación Española, es el tema de ir al interior del país, salir al interior del país, para que de alguna manera, como lo va a explicar bien el compañero, vamos a decir de qué forma sencilla se puede sacar el carnet de INAHU, cómo debemos hacer, qué pasos debemos dar, y bueno, creo que esto es muy importante que se sepa, y sobre todo en el interior del país. Tienen que realizar 6 horas de labor con el carnet de INAHU, que lo va a habilitar física y psíquicamente para realizarlo, y además hay tareas que no se pueden realizar, que son esas peligrosas, no se puede hacer trabajo nocturno, no se pueden realizar horas extras, y tienen todos los beneficios de cualquier trabajador que cumple 8 horas. Dentro de la formalidad, sí, muy comprometidos, porque al comité vienen tanto la Cámara de Industria como de Comercio, pero nosotros necesitamos llegar a los lugares donde hay informalidad, y para eso las dos inspecciones, tanto de INAHU como la inspección de trabajo, está haciendo todo lo posible, inclusive con los operativos de verano, inclusive en los trabajos rurales, que es donde más cuesta entrar, y también en las denuncias que son anónimas, que se pueden realizar por un 0800-1877 al Ministerio de Trabajo, y también las oficinas del interior del país.